Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Se llama Morena, o loira, ven pa' danzar Kuduro Oye, oye, oye Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quero ver este Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, o loira, ven pa' danzar Kuduro Oye, oye, oye É pa' danzar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics 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 Aionics